El Rey del Reggaetón, Don Omar Domingo 15 de Julio, por primera vez en el Noroeste Estrella Internacional del Reggaetón, Don Omar En vivo y al aire libre, en Barro Arocells 914 Calle Primera en Yakima Compuestos de comida y brincolines para los niños The King, el Rey del Reggaetón, Don Omar Domingo 15 de Julio, desde las 4 de la tarde En concierto, en el estacionamiento de Barro Arocells de Yakima Contaremos con servicio de barra Gracias por ver el video